Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero Y dice así ¡Dice! En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua ¡Que lo digas a Lumi! Un matrimonio africano Esclavos de un español Él les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro guapón, tomó venganza por su amor, y aún se escucha en la verga, no le pegue a mi negra No le pegue a la negra Oye men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra, no le pegue a la negra Esa negra se me respeta, no le pegue a la negra No se escucha, se escucha en la verga, no le pegue a la negra No le pegue a la nena No le pegue a la nena No le pegue a la nena No le pegue Y con ustedes, Chalito de Castro No le pegue a la nena 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 ¡Viva, ya! Condenado para siempre en esta horrible celda Donde no llegue el cariño ni la voz de nadie Aquí me pasaron los días y la noche entera Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre ¡Ay, ay, ay! Solo espero que llegue ¡Ay, ay, ay! El día que la muerte ¡Ay, ay, ay! Me lleva a estar con ella ¡Ay, ay, ay! A cambiar a mi suerte ¡Ay, ay, ay! ¡Venamenco, novelilla nueva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y vuelve otra vez! ¡Vamos! 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 Lo siento mucho, pero que no quiero volver atrás, porque así me engañaron, pero que no, 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 eso no, no me volverás para solo a mí. Y mejor que sea así, solo, no tuve que imaginero, que eso me iba a pasar, pero que no, que no, que no, 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 no. Música Música Creí tener tu corazón en mi poder Y resulté Yo le he hablado ya tu vez quisiera ser El que te besa ahora mujer la realidad Mira para lo que quede como el loco enamorado Que te perdió por creer que era solo una aventura ¿Qué voy a hacer? Antes no me quiera darme cuenta Pero ya se te despide de mi amor No me vuelves o moriré Ay, ay, amor, no sé No vuelvas con mi querer Ay, ay, amor, no sé No vuelvas con mi querer Música Hoy te deseo como nunca antes Por eso te pido me dais un chance Tú siquiera mismo piensas en mí Aparta el orgullo y regresa aquí De todos los días tú eres mi sol Sin ti sola hay noches en mi corazón Vivir sin ti es un castigo Please, nena, vuelve conmigo Ay, ay, amor, no sé No vuelvas con mi querer Esto no es un juego Lo mío venceré No vuelvas con mi querer Mi corazón se rompió al bien que te perdió No vuelvas con mi querer Vida, dame, dame tu color No vuelvas con mi querer No, 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 no No vuelvas con mi querer Ay, ay, amor, no sé No vuelvas con mi querer Agua, dile Agua, dile Agua, dile Agua, dile Fuerte, santo y mortal Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, 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 may, may Aguanile, aguanile, may, may Eh, Kitty Eleison, Pretty Eleison No me metas a mi moña, que yo también me cerezo Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Oye, todo el mundo reza, que reza Pa' que se acabe la guerra Eso no se va a acabar, eso será una rareza ¡Gracias! Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Ay, tambores rumacuyi, tambores rumacuya Que se echen todo un parlao Que la tierra va a temblar Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Ay, que bombonchele, a bombonchacha Yo traigo a guanile, a rociar a la muchacha Ay, que los tres clavos de la cruz Vayan delante de mí Que le hablen y le respondan Ay, Dios, tu ve Al que me critique a mí Yo tengo Aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Un judío que a caballo gritaba sin compasión Oh, Jesús crucificado muerto por una traición Aguanile, aguanile, may, may 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 Ataca Quintero Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, may, 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 may, may